Hoy, 22 de septiembre del 2016, es el Día Mundial sin Autos. La Universidad de Chile cerró su campus para incentivar a la gente a que use transporte público y, en vez de eso, todas las calles aledañas están llenas de autos. El Día Mundial sin Autos 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 Tengo una mayor bicicleta, pero yo creo que son más por la primavera y los días bonitos.